A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa Sonrisas al Día. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes y ya saben, aquí yo soy su doctora Lisset Naves y como siempre pues les vamos a presentar un poco más acerca de la odontología para que ustedes sepan todos los detalles sobre cómo obtener sonrisas saludables y bellas. Para tratar el tema del día de hoy tenemos una invitada con nosotros. Mucho gusto, hoy día tenemos aquí a la doctora Andrés San Pedro. Hola Liss, gracias por tu invitación. Para mí es un gusto estar aquí y tratar un tema más de odontología contigo. Siempre hay demasiados temas por abarcar y en esto sí entiendo los televidentes que dicen ¿y ahora qué tema nuevo vamos a sacar? Lo que vamos a tratar hoy día va a ser un poco de la rehabilitación sobre implantes. Muchas veces llegan los pacientes al consultorio y dicen quiero un implante, quiero un implante, quiero un implante, quiero un implante. Entonces uno, como tiene que portarse éticamente, le dice este es el valor del implante, este es el valor de la rehabilitación del implante. Los televidentes, los pacientes, tienen que saber que son dos fases distintas. El implante va a ser lo que se coloque dentro del hueso que va a reemplazar a la raíz del diente. Pero la rehabilitación va a ser lo que va a reemplazar a la corona del diente. Es decir, el implante, si solamente lo colocamos, no nos va a dar un diente en la boca. Tenemos que rehabilitarlo, ponerme una corona para que pueda volver a ser un diente dentro de la cavidad vocal. Entonces vamos a comenzar con el tema y vamos a comenzar con las diapositivas, siempre con el afán de hacer que el programa sea didáctico. Entonces lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva son los implantes dentales. Así es Liz, como tú lo explicaste muy bien, la rehabilitación oral, dentro de la rama de rehabilitación oral tenemos rehabilitación sobre implantes. Como ven en el gráfico, vemos un implante dental, eso es como para que los pacientes tengan y todas las personas que nos están viendo en este momento, tengan una idea de qué es un implante. Ahí como tú lo explicaste, prácticamente es como normalmente lo conocen como un tornillo, que normalmente es hecho a base de titanio, el material con el que se utiliza, y va en la parte interna del hueso, se logra una ocio-integración de ese implante al hueso, y una vez que está ocio-integrado se puede comenzar a rehabilitar este implante, es decir, colocar la corona, como tú mismo lo explicaste. Como estamos viendo en la diapositiva, lo que queremos recalcar, lo que queremos enfatizar, lo que queremos que los pacientes tengan en cuenta y sepan, porque esto siempre viene a ser un obstáculo en la comunicación del paciente al llegar a donde el dentista a pedir el tratamiento. Quiero un implante. El implante, como vemos en la diapositiva, como tú lo dijiste, viene a ser el tornillo que se coloca en el hueso. Como lo vemos ahí, el tornillito que se ve en el hueso, ese es del implante. Y la muelita que vemos que ya queda a nivel de la cavidad bucal, esa es la corona sobre el implante. Esa es la rehabilitación que vamos a hacer sobre el implante. Hay distintas formas en las que podemos rehabilitar el implante, porque se puede hacer una corona única, se pueden hacer puentes, incluso se pueden hacer prótesis totales sobre estos implantes. Pero eso va a depender de cuántos dientes ha perdido el paciente y de la planificación que se le da a los implantes antes de comenzar con la parte implantológica, ¿no? Así es, Liz. Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, queremos enfocar un poco la parte de la corona y los implantes. Exacto, que es la parte de la rehabilitación. Entonces, en el momento que ya el implante está ocio integrado en el hueso, podemos comenzar la rehabilitación. Ahí la persona encargada, el especialista, en este caso un rehabilitador oral, tiene que determinar, dependiendo de cada caso, si el implante va a ser un implante atornillado o un implante cementado. En el gráfico que estamos viendo en este momento en la pantalla, es un implante cementado. Como ustedes ven, tenemos el implante en sí, tenemos una plataforma, tenemos un sistema adecuado para ingresar este sistema dentro del implante y sobre eso cementar lo que es la corona. Ese es un tipo de rehabilitación. Podemos hacerlas, como te explicaba, cementadas, podemos hacerlas atornilladas. Va a depender de cada caso y eso más o menos lo va a determinar realmente el rehabilitador viendo ciertas características y obviamente le va a indicar al paciente. Lo de la parte cementada versus atornillada, ¿crees que alguna de las dos viene a ser más efectiva para el paciente? ¿O en qué casos decides que el implante va a ser atornillado? ¿En qué casos decides que el implante va a ser cementado? Bueno, va a depender del espacio que tengamos. Si, por ejemplo, es un paciente que ya perdió sus piezas dentales hace mucho tiempo y ya hay una mudanza de la posición ideal de esas piezas dentarias, entonces estamos tal vez con espacios reducidos. Cuando tenemos espacios reducidos y no tengo lo suficiente para colocar realmente lo que es un implante, la estructura y encima la corona, que sería el caso del gráfico que vemos ahorita en la pantalla, que este es un tipo de cementados, ahí nos va a tocar hacer atornillada, que es otro tipo de restauración que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ahí en esos casos donde yo no tengo la cantidad necesaria de espacio para yo colocar algo cementado que necesito más espacio, más altura realmente, pues nos toca usar algo atornillado. Más altura del diente, es decir, un diente más largo. No que necesite yo un diente más largo, que yo no tenga suficiente espacio para colocar lo que reemplazaría esa pieza dentaria. ¿En cuanto a durabilidad del cementado versus el atornillado, tal vez ventajas, desventajas? Hoy en día se habla que las atornilladas son mejores que las cementadas, porque una vez que tú cementas una corona, ya no la puedes cambiar. O sea, la cementaste y está ahí, ya no se puede remover. En cambio, la atornillada nos da la opción de en algún momento, si por ejemplo, no sé, se afloja algún tornillo de las que van en la parte interna que unen la corona con el implante, podemos retirar una pequeña chimenea que se realiza, en la corona, y podemos retirar la corona fácilmente, hacemos una limpieza, volvemos a cerrar, y quedaría como nuevamente tu corona perfecta. Entonces, esa opción no la tenemos en las coronas cementadas. Otra desventaja también puede ser que el cemento, si tú no utilizas la cantidad adecuada de cemento, este cemento se puede ir a la encía y puede luego este cemento quedarse entre el implante y tu corona, y esto puede a futuro causar problemas, las coronas periodontales. Además, en cambio, una ventaja de este tipo de coronas, que son las cementadas, es la estética. Son más estéticas que las atornilladas, aunque hoy en día, hablando de estéticas, tenemos una solución para las atornilladas, que es atornillar el implante, y sobre eso se coloca, por ejemplo, una tipo de carilla que va cementada sobre el implante. Esto un poco para trabajar un poco el tema de estética de este tipo de restauraciones. Entonces, ahí en este gráfico tú puedes ver, tenemos los dos tipos, las más posteriores son cementadas y la que está en la parte anterior, en los dientes incisivos, ese es un tipo atornillada, es decir, viene una sola estructura que con un tornillo se va a adaptar al implante. En cambio, las posteriores, como tú puedes ver, es como si fuera una corona que la voy a pegar a la estructura que ya está internamente adaptada. En cuanto a las fases de la rehabilitación del implante, una vez que ya colocamos el implante, lo ideal viene a ser evitar la carga inmediata y más bien esperar a que el implante se os integre. Muchas veces el paciente dice, no, yo ya quiero salir con implante el mismo día. Y en efecto, sí se puede hacer, muchas veces sí se puede colocar el carga inmediata, pero depende del torque que queda con el implante después de la colocación y de cómo están las condiciones del hueso y de en sí de las estructuras remanentes. Entonces, si lo ideal es más bien esperar a que el implante se os integre, pues la siguiente cita va a ser a los 3, 4 meses en las que vamos a revisar cómo está este implante y decimos sí, en efecto, estamos a una radiografía, el implante está o sea integrado. De ahí la siguiente parte viene a ser el acondicionador de encía. Sí, como tú lo explicabas, es importante que el paciente entienda que no es mágico el implante, o sea, no es que tú perdiste tu diente y te lo puedo reemplazar mágicamente, todos los casos se tienen que analizar. Justo es importante lo que tú mencionabas de la carga inmediata, ¿no? Yo siempre, para que mis pacientes me entiendan, les explico de esta manera, les digo, miren, ¿cómo funciona realmente el implante? El momento que nosotros colocamos el implante o que normalmente lo conocen como tornillo en la parte interna, en el hueso, nosotros tenemos que apretarlo, ¿no? Apretarlo al nivel del hueso. Eso es lo que tú hablabas del torque. Si ese torque, si no me queda tan ajustado mi implante, yo no puedo ponerle una corona que le va a dar una carga y que lo va a hacer como trabajar a ese implante. Entonces, eso siempre es muy importante y ahí es importante que les expliquemos eso a los pacientes porque a veces piensan que pierden un diente e inmediatamente se van a ir con un nuevo diente, ¿no? Que sí hay muchos casos que se puede conseguir eso, pero en otros no, siempre cada caso es especial. Entonces, como tú decías, una vez que, digamos, no pudimos darle carga, es decir, no pudimos ponerle la coronita, tenemos que esperar un tiempo. Obviamente, en el sector anterior es un poco difícil por la parte de estética y ese tiempo podemos manejarlo mejor con un tipo de prótesis removible o hacer un tipo de provisional que no vaya sujeto al implante, ¿ya? Entonces, se maneja porque obviamente en el sector anterior no puedes esperarte tres, cuatro meses sin un diente, Sin un central, imagínate. Entonces, pero en estos casos, una vez que ya tengamos el espacio, ya esté oso integrado el diente, lo que se va a hacer, como tú decías, es acondicionar el tejido, es decir, darle la forma ideal. ¿Por qué no podemos poner una corona bonita si tengo una encía que no tiene la forma ideal? Hay que recordar que en la boca nosotros tenemos las papilas que son esas, que le dan esa forma de los triangulitos que le van dando la forma oval a los dientes. Si yo no tengo eso porque perdió su diente y ya pasó mucho tiempo y se perdió mucho tejido, obviamente no voy a conseguir restaurarlo mágicamente, entonces tenemos que hacer un tiempo de acondicionamiento en el cual por medio de provisionales voy a ir modificando la forma de esa encía nuevamente y dando nuevamente forma de papilas, dando la forma ideal del diente. ¿Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador de encías? Vamos haciendo periódicamente, es decir, por ejemplo, una semana vas al consultorio, vamos haciendo la forma ideal que queremos, luego de otra semana vuelves, más o menos al mes, mes y medio, tú ya consigues tener una encía adecuada como la que necesitamos para poder rehabilitar. Obviamente, también va a depender muchísimo de que el provisional que se le realice al paciente sea de buena calidad, esté bien pulido, esté con la forma ideal para que obviamente la encía vaya tomando forma de ese provisional. Después de que ya tenemos la encía en las propiedades ideales, pues otra cosa de los que tienen que saber los pacientes es que aparte de la corona, pues nosotros en la parte implantológica tenemos que colocar los aditamentos. ¿Cómo es esta parte de los aditamentos y qué nomás debe estar al tanto el paciente? Bueno, los aditamentos realmente más es para una cuestión del profesional, son la parte interna que van a conectar el implante con la corona, es la conexión que obtenemos, porque obviamente la corona no la podemos pegar directamente al implante porque el implante está en el interior del hueso. Entonces necesitamos estos aditamentos que van a hacer el puente de unión entre las dos estructuras. Los aditamentos nos van a servir para nosotros, por ejemplo, tomar las impresiones. Realmente rehabilitar una corona es muy parecido a rehabilitar cualquier otro tipo de rehabilitación. Por ejemplo, hacemos una corona, cuando tú haces una corona de igual manera tomas impresiones, eso se va al laboratorio, el laboratorio me envía una infraestructura, sobre eso se coloca ya la cerámica y va tu nueva corona que va a reemplazar a la pieza ausente. En cambio, en un implante es muy parecido, necesitamos aditamentos que van a ir a conectar, vamos a tomar una impresión con los aditamentos en la parte interna, eso se va al laboratorio y el laboratorio ya me envía una corona lista para yo poder cementar o para poder atornillar, dependiendo del caso. ¿Cómo vamos a ver en la siguiente diapositiva? Creo que podemos contrastar un poco de cómo viene a ser la rehabilitación sobre dientes que cómo viene a ser la rehabilitación sobre implantes. Eso creo que es el propósito de esta diapositiva porque como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, pues estamos viendo los pónticos, es decir, el diente tallado. Exacto. Sí, realmente aquí es para que los pacientes y todas las personas que nos están viendo en este momento tengan una idea de cómo sería una rehabilitación sobre implantes y cómo sería una rehabilitación por medio de obteniendo, utilizando una prótesis fija, es decir, usando sus propios dientes. Yo siempre les recalco a los pacientes que cuando ya tenemos ausencia de una pieza, cuando ya no tengo el diente, la mejor opción siempre va a ser de los implantes porque como pueden ver en este gráfico, a nosotros hacer algo fijo, una rehabilitación fija que es el primer gráfico, nosotros tenemos que tallar unas piezas dentarias que están sanas en muchos de los casos, entonces nos toca tallarlas, nos toca hacer un desgaste innecesario, es un tratamiento agresivo porque estamos destruyendo algo que está bien. Nos toca tallarlas para formar que esas sean sus pilares y poder formar como tú decías el póntico y hacer un puentecito para reemplazar la pieza ausente, lo que no tenemos que hacer obviamente en un implante, en un implante si tú tienes el espacio y ya perdiste ese diente es simplemente hacer una cirugía donde se va a colocar el implante en la parte interna del hueso y sobre eso se va a colocar la corona, entonces esa es una de las grandes ventajas de utilizar un implante cuando sea necesario. Otra de las cosas que podemos ver en esta diapositiva que estamos contrastando lo que viene a ser una rehabilitación tradicional de prótesis fija versus la rehabilitación del implante es que sí, decimos que en piezas sanas pues nos va a tocar tallar piezas sanas y van ahorita cualquier televidente, cualquier paciente que dice que sale más barato la prótesis fija dice pero mis piezas del lado están con caries entonces no viene a ser tanto sacrificio porque igualmente son piezas que igual necesitan una restauración pero lo que queremos aclarar aquí como se ven las imágenes en la parte del implante pues colocamos algo en el hueso donde se perdió el diente y esto nos va a ayudar a mantener el nivel ocio cuando tenemos las restauraciones tipo puente pues la parte de en medio como vemos en la imagen del lado izquierdo la parte de en medio entre diente y diente que nos va a servir de poste de póntico pues ya carece de función ese hueso el hueso al violar ya no tiene función y por ende se comienza a reabsorber y eso es lo que vamos a evidenciar en los pacientitos que regresan a los 5 años a los 10 años después del puente y dicen vea se me está quedando la comida debajo del puente y es porque verdaderamente hay una interfase hay un hueco hay un espacio entre lo que es el puente y lo que viene a ser el reborde porque ya hubo una reabsorción ósea más allá de que si estuvo bien hecho o no bien hecho hace 10 años porque vienen de otros dentistas yo no lo puedo saber pero si puedo estar segura de que definitivamente hubo una reabsorción y que por ende se crea este espacio entre lo que viene a ser el puente y el reborde lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva no obstante es de que cuando hemos perdido más de un diente pues a veces también se pueden hacer puentes dentales con implantes esto nos ayuda muchas veces a reducir un poco el costo porque cuando se han perdido más de un diente dos dientes tres dientes pues colocar un implante por diente perdido pues puede resultar bastante costoso si bien viene a ser la opción de tratamiento ideal entonces tenemos la opción de los puentes sobre implantes que va a ser lo mismo igual va a ser que el hueso se reabsorba si carece de función pero nos va a ayudar por la parte económica de que vamos a gastar menos en implantes así es y también en esta fotografía algo importante es justo lo que tú comentabas es importante que el paciente entienda que a largo plazo tal vez en ese momento en el momento que vas a colocarte el implante si suele ser un poco más costoso que tal vez hacerte un puente de tres piezas de tres unidades para reemplazar ese diente que ya no tienes pero a largo plazo si es más económico porque como tú lo explicabas los puentes al haber una reabsorción ósea se va perdiendo esa inserción y como ves en este gráfico donde dice puente dental ya se va descubriendo la encía se va formando esa interfase que tú mismo lo nombraste entonces eso va a hacer que tú tengas que cambiar tu puente más seguido y obviamente cada que cambies vas a tener que cambiar tres piezas ¿no es cierto? tres coronas a diferencia del implante que los implantes una vez que están ocio integrados no tenemos por qué hacer un cambio del implante por eso se habla de que los implantes son prácticamente para toda la vida hay que tener un buen cuidado eso sí una buena higiene hay que cuidar bien tu implante y va a salir todo perfecto no tienes por qué cambiar el implante ahora la corona sobre el implante va a durar mucho más que una corona normal entonces por eso se habla que el implante en un primer pago al inicio va a ser un poco más costoso pero a futuro es mucho más económico porque no tienes que estarlo cambiando tan frecuentemente como sería un puente de prótesis fija lo que estás hablando en el cambio por esta parte viene a ser mejor los implantes atornillados como mencionabas antes no obstante en qué casos cada cuánto o qué condiciones debe haber para tener que cambiar una corona de un implante cuando decides tú sabe que esta corona ya no es viable porque el implante lo vemos radiográficamente decimos no el implante todavía está bien pero qué condiciones debe tener la corona para que digamos no verdaderamente ya requiere un cambio de la corona del implante si se elige una buena opción de tratamiento es decir nos quedamos con las coronas cementadas o las atornilladas esa es una de las ventajas de las atornilladas que las atornilladas podemos simplemente retirar la corona hacer una limpieza cambiar el tornillo tal vez porque muchas veces esos tornillos obviamente se van ya van siendo más flojos entonces se cambia el tornillo y estamos solucionamos el problema ahora cuando cambiamos una corona porque tal vez ya obviamente con el tiempo hay un desgaste también es un tipo de cerámica que se va a ir desgastando va perdiendo brillo va perdiendo el color se va haciendo un poco más opaco entonces por estética el paciente va a querer cambiarse esa corona pero ese cambio se lo va a ver dentro de mayor tiempo no como un puente entonces por eso se habla de que las coronas sobre implantes duran mucho más tiempo que un puente o una prótesis fija cuando estábamos hablando de los implantes también tú decías que en los implantes otoñados hay una chimenea entonces esto puede caer un poquito de duda ante los pacientes yo he visto varias rehabilitaciones de los implantes que en efecto la chimenea viene a ser el huequito donde se atornilla haces el atornillado final de la corona y lo que he visto muchas veces es que se lo puede cubrir con resina exacto siempre se lo va a cubrir ahora en la parte interna se deja una separación para que obviamente no puedes poner directamente la resina sobre el tornillo porque luego no vas a poder sacarlo entonces se deja ahí siempre se deja puede ser un tipo de de aislante que me separe que no permita que se una la resina en esa parte y sobre eso se coloca la resina ahora dependiendo del tipo de resina muchas veces no es tan estético porque obviamente no es lo mismo en la parte interna hay un metal y no va a pasar la luz de la misma manera y no se va a ver tan estética la restauración para solucionar eso era lo que te comentaba que hoy en día se hacen sobre las atornilladas se hacen otro tipo de restauración sobre eso se puede hacer como tipo carillas o tapar con algún tipo de incrustación que vaya solo a reemplazar esa parte esto es más para una cuestión de estética como estamos diciendo estamos hablando sobre la rehabilitación sobre los implantes ahorita también lo que puede quedar al aire viene a ser la gente que tiene más de un diente perdido le estamos diciendo cuando viene a ser dos tres dientes pues en efecto tenemos dos puentes dentales pero ahorita también la gente puede preguntar si cuando ya verdaderamente ya no tengo dientes cómo puede ser la rehabilitación de implantes para una prótesis total pues sí también hay vamos a ver en la siguiente diapositiva pues sabemos conocemos los casos que verdaderamente ya hay pacientitos que ya pierdan los dientes vamos a ver esta diapositiva nos da un puente ¿no? entonces para no para no colocar tres implantes porque perdió tres dientecitos pues solo conveniente se colocan dos implantes y tres coronas exacto y lo bueno en este gráfico lo importante es que en este caso este paciente ya no tiene prácticamente dientes de un lado de su arcada de su boca entonces ahí es imposible hacer una prótesis fija porque no tengo de dónde coger un pilar solo sería tengo el un lado que es la parte anterior donde me podría sostener pero la parte posterior no y rehabilitar ahí es mucho más complicado entonces en esos casos la opción única de tratamiento sería una removible y las removibles no son tan estéticas porque obviamente tienen sus ganchos son más incómodas son más incómodas es un tratamiento que tú vas a tener que usar durante el día y por la noche obviamente retirártelo entonces en esos pacientes tienen que entender que ya no están limitados a solo realizarse removibles también pueden utilizar implantes como vemos en esta fotografía como vemos en la siguiente diapositiva vamos a ver el escenario de que de repente hay los pacientes edéntulos totalmente edéntulos lo que tú hablabas y en estos casos pues sí quiero que los clientes conozcan los que van a ser nuestros futuros pacientes quiero que sepan que sí hay igual la opción de restaurarlos con implantes la otra vez tuvimos un caso en el consultorio de que en efecto dicen ya estoy harto de las prótesis totales porque se sigue reabsorbiendo el hueso y al cabo de cierto tiempo me quedan bamboleando para evitar esto pues se puede poner prótesis totales fijas sobre los implantes exacto va a depender muchísimo de qué tiempo has perdido tú tus piezas dentarias y cuánta reabsorción ósea vamos a tener pero aún así si hubiera una reabsorción más notoria pues hoy en día se puede utilizar huesos se puede hacer diferentes tipos de cirugía para poder utilizar los implantes entonces en este tipo de opción es colocar ciertas cantidades de implantes como vimos en el gráfico que en este gráfico vemos aquí justo utilizamos cierto número de implantes distribuidos va a eso obviamente tiene que ver el implantólogo viendo las estructuras la cantidad de hueso el largo del implante que va a utilizar y sobre eso se va a utilizar una infraestructura o una total no es cierto esa es la total que va a ir atornillada es algo fijo no es una opción que tú como normalmente utilizaban las totales que te tenías que remover por la noche dejar en agua y al siguiente día volvértelas a colocar esta es otra opción que ya va a ser fija vas a volver a tener tus dientecitos y lo mejor de todo es que obviamente vamos a evitar que se dé esta reabsorción ósea y envejecimiento prematuro después de ver estas formas de rehabilitar los implantes pues quiero que los televidentes conozcan que casi que en todos los casos sí se van a poder colocar implantes y que viene a ser una de las formas de mejor rehabilitar la boquita para exactamente evitar la pérdida de hueso les vamos a dejar nuestros números de contacto para si es que ya se animaron para un implante que puedan escribirnos o sacar su cita al 0998 961 458 o al 452 2296 no pueden también escribirnos a nuestra página de facebook arroba dental vantage uion entonces ya saben que siempre tenemos solución para todos esos dientes perdidos un gusto que hayan estado hoy con nosotros las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó sonrisas al día consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves sonrisas al día y y y y y y